Quiero contarte una historia, no trata ni del mal ni el bien, solo cuenta las cosas que me suelen suceder. De pronto estás muy arriba, todo lo ves florecer, otro día sin saberlo, el mundo te va a comer. Si a ti te pasa lo mismo, seguro que ya sabrás, que estoy siempre pasajero, el sol nuevo brillará. Sigue adelante el camino, no mires más hacia atrás, piensa que tienes de frente un futuro esperándote ya. La vida son las batallas que tú puedas contar, aunque creas que has perdido, tú sigues estando acá. Somos muy afortunados por ver de nuevo el sol, y aunque hoy lo veas nublado, solo es un nubarrón. Quiero contarte una historia, no se trata ni del mal ni el bien, son las historias corrientes que no suelen suceder. Cada uno sabe la suya y cómo sobrevivió. Fuiste valiente en la lucha, tampoco te quedó otra opción. La vida son las batallas que tú puedas contar, aunque creas que has perdido, tú sigues estando acá. Somos muy afortunados por ver de nuevo el sol, y aunque hoy lo veas nublado, es solo un nubarrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.